de mañana Muy buenos días, buenos días amigos televidentes, como amanecen hoy jueves 15 de agosto, para nosotros es un honor, un placer poder estar y llegar a cada hogar franco macorizano, nordestano, quienes nos ven a través de la web, de las diferentes conexiones que tiene Telenor para poder llegar a todos los dominicanos, que no sea posible. Hoy quiero dar las gracias a Dios Francis por poder estar acá, saludarte a ti y poder llevar nuestros mensajes. Buen día. Bien, a Dios las gracias, sí. Siempre hay que dar gracias a Dios que nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para poder afrontar con mejores decisiones nuestras vidas. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana y a toda esa gente de todo el litoral de la región del nordeste que componen las provincias de Hermanas Mirabal, Duarte hasta Samaná. A todos, nuestro más cordiales saludos y agradecido a los que están fuera de aquí en el 1014, nos ven en Estados Unidos, así como los amables televidentes de Puerto Plata, Moca, Santiago, La Vega, hasta Dajabón, nos han mandado mensajes y a través de la web telenor.com.do. Así que este programa es un programa dedicado a todos con un contenido de información, análisis e entrevista en esta mañana. Vamos a escuchar el tiempo para ver cómo estará el día de hoy. Así es, se nota un tanto el día gris, pero es por una situación que tenemos aquí. Para jueves 15 de agosto de 2019, desde las 6 de la mañana hasta el sábado 17, este informe algunos chubascos y temperatura calurosa. El tiempo meteorológico se mantiene bajo la incidencia de una onda tropical que se localiza sobre el país. La misma no ha encontrado condiciones favorables para generar lluvias significativas. Sin embargo, a medida que van avanzando las horas, los efectos del cielo diurno estarán aportando algo de inestabilidad, generando condiciones más conductivas para provocar algunos nublados, con chubascos dispersos y tronadas hacia las regiones norte, sureste, noreste y la cordillera central. Es decir, un ambiente bastante caluroso con temperaturas máximas en horas de la tarde, comprendidas entre las 35 y 36 grados Celsius. Continúan registrándose sobre el territorio nacional, principalmente hacia el noroeste y sureste, estas altas temperaturas que son propias de la época del año en la que nos encontramos. Y además también por la incidencia de un viento cálido y húmedo provocante proveniente del sureste. En el sentido, la UNAMES sigue recomendando a la población ingerir suficiente líquido y vestir ropa ligera y de colores claros. Muy bien, muchísimas gracias Francis por el informe del tiempo. Ahí están. Nosotros inmediatamente vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. A propósito del inicio del año escolar, todas las expectativas que conlleva el mismo, las inscripciones, compras de údiles, situaciones que se presentan en los centros educativos. Nosotros tenemos una situación, una denuncia que se ha estado dando, presentando específicamente en el Liceo Manuel María Castillo. Este centro educativo de San Francisco de Macorís niega inscripción de estudiante que está de vacaciones en Estados Unidos porque quieren ver su perfil. Se trata del Liceo Manuel María Castillo, como dijimos, donde una ciudadana denunció que no quieren inscribir a su hijo de 13 años, el cual se encuentra de vacaciones en Estados Unidos porque el director quiere ver el estudiante. Él tiene que verlo, aparentemente, para la aprobación. Según la madre, el director manifestó que el estudiante debe de venir al país para verlo y observar el perfil de persona. Esta acción corresponde a una violación al derecho de educación y al derecho de no discriminación por parte de las instituciones. En este país poco puede uno entender, porque si hay algo que tiene una supremacía son los derechos del niño, adolescente, estudiante. La propia ley no discrimina. La propia ley establece que todos por igual deben asistir a las escuelas. Ahora, no reconocemos que un director pueda establecer reglas internas, como dijo, que debe ver el perfil del niño, pida un currículum, lo que sea, pero un niño a una edad no posee currículum. Es decir, que son de las discrepancias que tenemos para el desarrollo integral de la juventud. Cuando usted va y le dice primer empleo, vamos a buscar el empleo, ¿cuál es tu perfil? A un joven que nunca ha trabajado, que ha mínimamente en muchos casos ha vivido bajo el amparo de su padre y su madre. De hecho, yo digo y he establecido que el Banco Mundial, en un análisis que hizo hace unos años respecto al futuro de la juventud en América Latina, refiere, para que tengamos una idea, refiere que el desarrollo de estos jóvenes, y por eso hay una cantidad desempleado y que le llaman ninis, que no hacen nada, que están en la casa o que... Ni trabajan ni estudian. Entonces, cuando esto sucede, es que hace 50 años la sociedad no ha tenido la fórmula específica para proyectar hacia futuro la vida de sus propios hijos. ¿Por qué? Porque dice este informe que los hijos tendrán un desarrollo acorde al apoyo que reciben de sus padres. Quizás si vamos ahora a la parte del perfil que busca el maestro o el director de la Manuel María Castillo y que nosotros buscamos su opinión para que nos indique cuál es el perfil que debe de llevar una madre de su hijo cuando lo trata de inscribir. Usted puede simplemente darle descripción de estatura, de peso, color, estado de ánimo en el sentido si es un niño imperativo, si es un niño... Pero eso no está comprendido en la Constitución de la República Dominicana, muy por el contrario. Creo que tú tienes el artículo... 63, que establece, sí. Vamos a modo de orientación y de conocer nuestros derechos porque es muy importante saber cuáles son en cada condición o situación que se nos presentan. Hay una carta magna que nos defiende y establece las normas de cómo deben de ser las cosas y además en el ámbito educativo, hablar de la niñez y la discriminación o clasificación que podría tener, en este caso, un centro educativo que tengo entendido que se intentó localizar para sus declaraciones y no fue posible. Vamos a leer el artículo 63 a los padres bien atentos para que sepan cuál es su derecho en este sentido. Y este establece que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanentemente en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia, la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativo y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Sería interesante, es necesario escucharles las declaraciones del director del Liceo Manuel María Castillo. Él puede también acercarse a la producción o al canal para que él emita su opinión en relación a qué es lo que él necesita específicamente cuando él se refiere a que tiene que ver el perfil de un estudiante para poder inscribirlo, si son características físicas, si son aptitudes que él entiende que se necesitan para ingresar a ese centro, si el niño debe de ser alto, blanco, moreno, pelo bueno, o si debe de tener un nivel intelectual, si debe de tener el pelo bueno o un pelo crespo. O sea, ¿cuál es ese perfil que el director busca en el Centro Educativo Manuel María Castillo? Es imposible que esto, de ser así como lo estamos visualizando, se esté dando. Mira una cosa. Todo en la República Dominicana gozamos de una tutela judicial efectiva, pero también la Constitución establece esas garantías donde el ser humano tiene desde la concepción hasta su muerte en la República Dominicana, que cada uno de esos derechos se va a ir concretando en la medida del uso o del reclamo que hagamos. Cuando accesamos a la escuela porque hay un derecho que la Constitución establece y el Estado lo garantiza, la Ley 66 sobre educación en República Dominicana es clarísima y se ajusta precisamente a estos preceptos y a esta garantía. Es decir, que los derechos fundamentales están consagrados, pero no solamente están consagrados, están garantizados en la efectividad de los derechos a través de los mecanismos de protección que ofrecen a las personas posibilidad de obtener satisfactoriamente el desarrollo integral de su persona. Es decir, tampoco podemos denigrar y decir que aquel es más alto, aquel es más bajito, aquel es blanco, aquel es rubio, aquel es negro y eso está vedado. El director de la Manuel María Castillo aspiramos a que socialice muy bien porque si hay algo aquí en la República Dominicana que en ocasiones hemos criticado es que aquí hasta el niño indocumentado tiene garantía y acceso a la educación. Si esta madre ha procurado buscar la de inscribir a su hijo que cuando regrese de vacaciones de Estados Unidos él encuentre un nicho en esa escuela que es donde él estudia y aquí vengo con mi observación particular a este sistema de complicación que nos armamos, pero si un niño estudia en un lugar, es promovido en ese lugar a otro grado, lo correcto es que se promueve automáticamente su inscripción hacia el grado que continúa. Que solamente se rompa con la indicación de que no desean permanecer ahí porque nos vamos a otro centro y tú sabes que debe de tener el centro. Toda la documentación en regla que le permita a esa madre llevar a su hijo a un colegio privado o a otra escuela. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que nos mudamos. Tradicionalmente tenemos que movilizarnos y muchas veces se busca con astucia la cercanía de la escuela porque la madre y el padre trabajan. Lo dejan ahí, lo recogen al mediodía y vuelven a la casa. Sería interesante saber, Francis, el nivel de veces o de posibles cantidades de personas que han podido tener esta situación, si es recurrente, no solo en el centro, sino solo en otros centros educativos. Recibir algún tipo de información de los amigos televidentes que hayan estado, que se les haya presentado esta situación que por el perfil, porque es increíble, entiendo que el perfil solo es en los trabajos que se evalúa y como ven apuntabas y señalabas lo del primer empleo. Y así es la comparativa de uno y otro. O sea, el perfil de un estudiante para tú elegirlo o decidir si va a estar en tu centro educativo deja mucho que desear sobre eso que podría estar pensando ese centro educativo de la mano de su director. Hay otros ciudadanos franco-macorizanos limitándonos acá a nuestra zona que hayan recibido este tipo de discriminación, si se quiere. ¿Por qué tengo yo que evaluar el perfil de un niño para aceptarlo en el centro educativo? O sea, ¿cuáles son las condiciones que yo entiendo como director que debo de observar? Hay ese puntito de las limitaciones. Ciertamente la condición de limitación, con excepción, de aquellas que son conocidas, porque hoy tenemos ciertos grados de situaciones que se computan como niños especiales, de educación especial. Pero estoy consciente de que todo padre le va a explicar, mi hijo es... Antes de... Correcto. Pero mi hijo estudiaba aquí y pasó a este grado. ¿Qué otro perfil? O viene referido de tal colegio o de tal escuela y ese es el que debe bastar, porque siempre le van a entregar una comunicación del centro donde se está retirando para que sea llevado al otro centro. Una certificación que permite. Exacto. Es decir, que son muchas las cosas, Carolina, que no deben de ser tomadas en cuenta al momento de la inscripción. La evaluación que llegue posterior será propia del centro e identificará el perfil de los estudiantes. Nosotros hacemos los planteamientos acá y ponemos sobre la mesa una y otra condiciones que nosotros entendemos que no son posibles que un centro educativo pues esté dando a entender a los padres que son quienes van a inscribir a sus niños de que ellos no puedan estar en dicho centro. Ahora bien, como dije hace unos segundos, nosotros debemos de saber qué es lo que piensa el director sobre ese perfil, o sea, que él entiende que debe de tener, cuáles son las condiciones que debe de tener un niño para entrar al liceo Emanuel María Castillo. O sea, ¿qué pasa? Tengo la inquietud y la interrogante de ver ese perfil que se necesita para ingresar a ese centro educativo. Y si seguimos con la constitución que establece en el artículo 38 la dignidad humana, el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana, porque el ser humano es el entorno a quien se forman los estados y con quien se forma el Estado. Y se supone que el poder constituyente reside en el pueblo. Cuando tenemos ese origen, tendríamos que remontarnos a cuando se funda la República Dominicana y quienes fueron nuestros constituyentes. y que sabiamente establecen todos estos conceptos de las constituciones de la época, pero que hoy en el 10 tenemos una de las constituciones más avanzadas precisamente para erradicar y para formarnos en una nueva visión de desarrollo del individuo en este Estado. A partir de ahí se transforma todo. Y desde entonces estamos aprendiendo y concomitantemente estamos haciendo referencia y es correcto que la madre haya hecho la denuncia ante nosotros. Mira Francis, a propósito de todo lo que conlleva este inicio un tanto tedioso por el aspecto económico que tienen que hacer los padres, las diligencias y sumarle que a esto se le presenten. He estado visitando algunos centros con temas de inscripciones y vemos a los padres, a las madres, muchos de ellas con escasos recursos que se puede percibir. Sumarle a todo esto, ya la situación o la dificultad del propio proceso que conlleva y más ahora con los cambios que ha venido haciendo el sistema educativo. Entonces sumarle a esto situaciones... Limitantes. Es si de... Mira lo que dice el artículo 39 de la Constitución. Derecho a la igualdad. Toda persona nace libre igual ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, oiganme esto, de las instituciones, autoridades y demás personas gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de género, color, edad, discapacidad porque incluso si va con una discapacidad también deben de aceptarlo porque una discapacidad, una, no lo limita a recibir el pan de la enseñanza. Nacionalidad tampoco se le cuestiona. Vínculos familiares, lengua, religión, opinión, política, filosofía, condición social, pobre, rico, mediano o personal. En consecuencia, la República Dominicana condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de los dominicanos y las dominicanas entre quienes no debe existir otra diferencia que la que resulten de sus talentos y de sus virtudes. Ninguna entidad, República Dominicana, ninguna entidad, oiganme esto, puede conceder título de nobleza ni distinción hereditaria. El Estado debe promover las condiciones jurídicas administrativas para que la igualdad sea real, efectiva, adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, que esto es lo que está haciendo, lo está marginando, lo está discriminando sin saber o sin atender que es un estudiante. La vulnerabilidad y la exclusión. ¿Qué más quiere, señor director, que le digamos para que rectifique y permita que este niño sea inscrito? No más con la nota, con la cédula de la madre, con el acta de nacimiento y lo que usted sabe tiene como requisito para inscribir a un niño. Yo imagino que este mensaje va a llegar, porque llegan, porque los amigos televidentes ven y hacen, cuando hay una persona que está siendo mencionada en un espacio, pues inmediatamente se le llega la información de que se estuvo tratando un tema que le compete de manera directa, que va a llegar, que él dé sus informaciones pertinentes, que él entienda pertinente, y que al igual que esta madre, ninguna otra, ninguna otra madre, padre o tutor, tenga una condición para la inscripción de su niño. Es un principio que está establecido en nuestra Constitución, que no se le puede negar a nadie el derecho a la educación, y mucho menos que un director tenga que estar evaluando el perfil de un estudiante. Pero, de verdad, y repito, Francis, quiero saber cuál es el perfil que el director visualiza para él permitir a un niño entrar al centro educativo. Miren, en otro orden, hemos tenido la oportunidad de esta mañana iniciar con este tema, para advertirle a toda autoridad, entidad, pública, privada, a todo ser humano, a todo dominicano, que trate de medir las consecuencias que podría traer consigo una decisión personal o de la institución, que si no han evaluado las reglas internas, deben estar ceñidas a la Constitución, pero sobre todo a la ley que instaura el sistema educativo, que lo dice clarito. Si usted es director, sabe bastante y conoce muy bien las reglas y las resoluciones que a través del tiempo, por decisiones como esa, se ha visto obligada la entidad a imponerle a los directores, a maestros o docentes, y todo el personal que labora en los centros, para que no se cometan discriminaciones y límites. Y si hemos criticado que sin ningún tipo de sujeción se inscriben hijos de indocumentados, ¿y usted cree que es en contra del niño? A mí que no me hablen de que porque sea haitiano me lo dejen fuera, a mí. ¿Y saben cuál es mi posición? Frente a la debilidad de este Estado. Es todos. Y con más razón, un niño de 13 años, que ya ha cruzado en el liceo, o cursó en otro liceo. Tenemos que iniciamos en esta mañana y tenemos pendiente que los clientes en otro orden, los clientes de MUNE, realizarán piquete frente a su oficina y estaremos dándole seguimiento en vivo, desde el lugar de los hechos. Y ver qué está sucediendo hoy con este caso. Mientras tanto, la discriminación es proscrita en la República Dominicana y en este programa. ¿Está de acuerdo? Por supuesto. Vamos a recibir esta llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, Frank y Carolina. Buen día. Es para que me hagan el favor de que me hagan un llamado. Hay nada, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ocho días sin agua por aquí, por la libertad. Acerca del mercado. Ya. Ocho días. Ocho días. ¿Y qué es lo que está pasando con Inapa? Entonces, siempre que haya avería, nada más es por aquí que se sufren. Que la sufren. Sí, porque en la libertad, por ahí, entre la... Emilio Prudón y ese sitio, por ahí llega el agua todos los días. ¿Ustedes se han llamado a Inapa? ¿Han ido algún grupo de personas representando a la comunidad? No, no. Yo por aquí no hemos ido, pero... Porque por aquí siempre sucede esto. Pero ahora tenemos ocho días ya que no nos llega una gota de agua y estamos secos. No encontramos ni cómo bañarnos. Dios mío. Dios. Muchísimo. Sector en la... Avenida Libertad, cerca del mercado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Juan Carlos, por favor, a tomar condiciones para esto, porque tienen que saber distribuir el agua y no tenemos la crisis que tienen otras regiones del país. Gracias a Dios. Porque se siguen vendiendo los camiones. Terrible. Y en el mismo lugar de donde no la tienen que mandar a la ciudad, que se extrae esa agua. Vamos a recordarles Clínica Dental Dr. Vargas, la doctora Diana Vargas. Gracias, Fran. Vamos de esta manera y concluyendo con estos temas tan importantes que tenemos, que tienen que ver con el derecho del ciudadano y el derecho a la educación de los niños y las personas. Vamos a conectar con WhatsApp ahora en este momento con algunas imágenes que nos envían. Tenemos... Esto es un tema muy triste. Este dato nos lo envía el profesor William Hernández. Estefanía Soriano, ganadora de oro en los Panamericanos, quiere su premio, un apartamento en la capital. Miren la casita. La... El premio que tuvo esta reina de la categoría de 48 kilogramos del judo panamericano. Qué cosa, Dios. Nuestro país y el deporte. Tenemos gracias a Juana de Lenz Sánchez Duarte que nos envía esta postal. Si cada amanecer es un regalo de Dios, entonces hoy comparto mi regalo contigo. Muy buenos días. De esta manera nosotros vamos a ir a un breve bloque comercial para continuar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Y pendiente de todo esto porque la sociedad tiene que irse formando y si queremos disfrutar de derecho, tenemos que cumplir con nuestros deberes. Así es. De mañana Continuamos en su espacio de mañana. Bien, Carolina, mira, y amable está el evidente. Estos días han sido un tanto para San Francisco y nosotros como espacio. Un tanto de información constante, como siempre. Pero esta vez creo que hemos tenido ciertas situaciones. Los choferes ayer en la mañana, la huelga, todo. Pero hay un sector de la sociedad que ha venido reclamando la situación de Mune. Y ahora nos encontramos con Ramón Hernández desde el directo, desde la compañía Mune o el área o el enfrente de Mune con una situación que se está dando por parte de los acreedores de Mune en esta mañana 15 de agosto. Vamos a ver si está listo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Atréjense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atréjense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora es MUNED! 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 ¡Ahora es MUNED ayude en este caso porque es un caso muy delicado, antes que tome otra vuelta este problema. Eso es lo que yo tengo para decirle a la justicia dominicana, que nos ayude en este caso antes que tome otra solución peligrosa. Que somos gente pobre, que este dinerito no estaba llegando para sobrevivir. Y aquí hay gente pobre que necesita medicina, comida, que traía este dinerito que tenía, lo sacó del banco para comer y que inmune tiene tres meses, va a tener tres meses que no nos resuelve. Y nosotros necesitamos nuestro dinero. Se están haciendo a las autoridades de San Francisco de Macorís que hagan caso, han hecho caso omiso a esta situación. Aquí hay mucha gente pobre que vive de eso y no le ha importado. Este es un piquete que estamos haciéndolo de forma pacífica. De aquí en adelante vamos a tomar otro giro si no hacen las autoridades caso omiso a esta situación. Queremos que nos resuelvan. Sí, buenos días. Nosotros estamos aquí por una causa de que MUNE le ha cogido un dinero al pueblo y todavía en mayo con todos sus problemas, supuestamente ellos, de que don Luis y ese muchacho tan serio, Matrillez, para nosotros, ha cogido un dinero. Nosotros no tenemos que ver con eso. Nosotros trajimos un dinero donde ellos y nosotros queremos nuestro dinero. Y no es con las consecuencias que ellos quieren. Es un dinero que tú tienes que dar. ¿Dónde están las autoridades de este país? ¿De este pueblo? ¿Nos van a dejar solos? ¿O tenemos que hacer lo que hizo Loara, lo que hizo toda esa gente que tuvimos que buscar? Entonces, aquí la gente, hay mucha gente pobre que ni siquiera está comiendo su medicina. ¿Qué esperan? ¿Que un pueblo se tire, a que lo maten? No, no podemos permitir eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que nos lancemos? Pues estamos aquí y vamos a seguir. Vamos a seguir hasta donde ellos quieran. Vamos a seguir. Mi nombre es Sorayla Santo y soy afectada de los MUNED, como es mi familia. Mancorillo entero está en este proyecto. Da pena que supuestamente ellos, que van a pagar y que van a pagar y no hacen nada. Ya no cansamos. Mucho bla, bla, bla. Y vamos a seguir. Estamos buscando aquí nuestro dinero, que no lo han negado. Ya van tres meses que no pagan los intereses. Y nosotros cuando traímos este dinero aquí, fue con propósito de que, confiando en ellos por los años que tiene esta compañía, pero hoy nos están demostrando que no son lo que creíamos. Porque creíamos que eran bastante serios, pero no son serios nada. Porque si fueran serios, nos atendieran a nosotros como nos merecemos. Pero nos han dado la espalda, olvidándose de que nosotros cuando vinimos aquí, vinimos de buena fe, confiando en ellos. Y trajimos nuestro dinero y fue trabajado, no solamente en asuntos de cacao, también trabajamos fuera, en distintos trabajos, trabajando, buscando nuestra mejoría. Y hoy que tenemos esa pequeña economía que tenemos, que la tenemos para vivir, entonces no están dando la espalda. No están dejando sin la comida. Hay mucha gente de ahí que come. Otros comemos de ahí también, pero compramos la medicina, compramos todas nuestras necesidades, la cubrimos con eso. Y ahora estamos sin dinero y sin los intereses que ellos pagan. ¿Pero no lograron ustedes reunirse con el ejecutivo de la presa? No, no lo han recibido, no. Cuando han venido aquí, ellos nos han dado la espalda, no nos han dicho nada, nos han ignorado. Y solamente promesas, y por eso es que el lema ahora es bla, 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 nada más lo que ayuda. Juan Pagán. Mi nombre es Irma Bello. Estamos en esta situación acá por nuestro derecho, nuestro dinero de nuestra familia y de nosotros, que nos quedaron muy mal, se fueron y todavía no han hecho lo posible de darle la cara a uno. A todos nosotros, hay muchas familias enfermas, muchas personas enfermas, esperando ese dinero y ellos no resuelven. No se sabe cuándo van a resolverlo. ¿Dónde está el dinero y dónde están los dueños? Que los dueños que queremos verlo. Ok. No queremos tomar acciones lamentables que nos puedan pesar mañana. Gracias, pueblo de San Francisco de Macorís, no nos dejen solos, apóyennos. Que esta es una causa que hoy nos pasa a nosotros y le puede pasar a cualquiera mañana. Por favor, Munez, resuélvenos, que tú recogiste nuestro dinero muy sana y sabiamente vinimos y te lo trajimos a ti, confiando en ti, en una compañía establecida en San Francisco de Macorís por más de 100 años y hoy nos dan la cara. No salen los responsables de esto. Por favor, este pueblo necesita su dinero porque de eso vive. Gracias. ¿Cuándo es que usted ha llegado a una conciliación o algún acuerdo con los empresarios de aquí? Sí, pero ellos no nos han escuchado. En rueda de prensa que tuvieron los representantes de Munez, el doctor Pedro Casal anunció que en los próximos días, y eso fue el día 7 de julio, estarían honrando sus compromisos con los acreedores de Munez. Y hoy, por ejemplo, es 15 de agosto, hoy es 15 de agosto, y ellos no se han pronunciado. Hoy es 15 de agosto y no se han pronunciado. Entonces, ya hemos visto que esos representantes de Munez, lo que han hecho, que han estado hablando falsedades y mentiras, nosotros no creemos en su palabra ya, no creemos en su palabra. Gracias. Juan Carlos Isiano. Sí, muy buenos días. ¡Solución! Nosotros somos de los afectados. ¡Solución! ¡No vacilación! ¡Solución! ¡No vacilación! Sí, yo soy una de las personas afectadas. Entonces, necesitamos que Munez ya nos cumpla, ya estamos cansados de tanto cuento, de tanta mentira, porque realmente este fraude se ha cometido contra nosotros, que depositamos nuestra confianza y nuestro dinero ahí. Y hoy dicen ellos que nosotros no somos ahorrantes, que nosotros somos acreedores. Entonces, como acreedores que somos, ellos son nuestros deudores. Y le exigimos que nos devuelvan nuestro dinero, pero ya. Gracias. ¡Solución! ¡Wow! ¡Qué difícil situación la que están enfrentando estos ciudadanos franco-macorizanos, que están en un momento de desesperación, porque entienden que no se les ha dado la respuesta en el tiempo que ellos suponen que ya se les debió de haber estado entregando su dinero. Entendemos, y Francis, abundará en esa parte, a lo que ellos se han... han utilizado, el mecanismo que han utilizado, esta ley de reestructuración, Francis, que los ciudadanos no entienden y que no les interesa, y si se quiere no les importa. Ellos lo que quieren es que les entreguen su dinero, que los dueños o representantes directos le den la cara, hablan de no más rueda de prensa. Mira, ayer hablaba con un ciudadano de los afectados, y que de hecho también nos ha escrito acá el programa, porque es muy difícil tú ver, como bien dicen esos ciudadanos ahí. Dicen, nosotros necesitamos, aquí hay gente que, y así mismo me lo expresaba él en el día de ayer, aquí hay gente que sus medicamentos, su comida, era de esos intereses que le entraban mensual, pero no solo es que no tienen el interés que podía generar sus ingresos, su dinerito guardado, es que no tienen, vamos a decir, no sienten esa esperanza, esa garantía a través, ya sea del Estado, por la situación que se ha presentado y en los que ellos se han avalado en esta ley, de que recibirán su dinero, o sea, hay una incertidumbre, muy importante en cada persona que usted ve ahí, en esas imágenes, en esos rostros de desesperación, de gente que tiene toda una vida, trabajando, laborando, y que de buenas a primeras, por circunstancias, sea cuáles sean, hayan perdido, o entiendan que está perdido, el capital de toda su vida, qué respuesta tú tienes, qué nivel de seguridad tú sientes, cuando nosotros sabemos cuál es el manejo del Estado, porque si estuviéramos en un país donde tú dices, no, vamos a dejarle eso a los tribunales, que eso no van a dar respuesta, pero nosotros entendemos que no hay ese nivel de confianza en las instituciones en nuestro país, y ahí está el nivel de desesperación que ellos presentan. Francis, escuchan las noticias, ¿tienes algo que decir? Bueno, ya en otro bloque estaré dando mi opinión, pero ciertamente que desde la rueda de prensa, ellos habían advertido que el tribunal ya le estaba, en poco tiempo le iba a dar la respuesta, ya la dio, ya asumió la reestructuración por parte de MUNE, tienen los Estados, tiene la lista de acreedores, y ya está instaurado la figura de quien, se dice ser, para ponerlo en términos, no como lo dice la ley, en términos llanos, el representante de la colectividad, con él se han dado los pasos, ahora, de ahí a que verdaderamente tengan los recursos, que la gente lo que espera es que les paguen, claro, yo entiendo que no debe reclamarse, ni uno, ni dos meses, ni que de interés, lo que debe reclamarse, es el capital, para que ya no haya más tropiezo, no exponer a la empresa, a que tenga que buscar interés, más lo que ustedes, a ustedes le prestaron, porque se va, va a ser más difícil, mira Francis, un dato, me decía alguien ayer, la persona, decía, mira, ahí había un nivel de confianza, y un nivel de, eso no tiene nombre, por eso que estaba, sin necesidad de ley, toma esos, 100 mil, 300 mil pesos, ah no, yo vengo ahora, o sea, una cosa de locos, ya si, se escucha la música, Vladimir Paula, buenos días, Vladi, como estas? Buenos días, Francis, buenos días hermano, aquí presente, adiós las gracias, adiós las gracias, Francis, que bueno, y Carolina, anda por aquí, buenos días, Vladi, Carolina, hola Carolina, como estas? muy bien, y tu? bien, vivo, gracias a Dios, que bueno, aquí estamos, otro día más, dispuesto, a, servirle a este pueblo, a toda la región del nordeste, al país, lo que sabemos hacer, verdad, nuestro ejercicio periodístico, como debe de ser, así es, vamos inmediatamente, a las noticias, en el ámbito internacional, miren, hondureños, vuelven a protestar, exigiendo renuncia del presidente, miles de estudiantes universitarios, salieron a las calles, a protestar, en demanda de la renuncia, del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, Hernández, la protesta, provocó fuertes enfrentamientos, entre manifestantes, y la policía, así que, ahí vemos, las imágenes, de como los hondureños, se han tirado a las calles, repito, exigiendo la renuncia, del presidente, Juan Orlando, Hernández, ay, mi madre, miren, como han obstruido, las vías por allá, miren, que piedras, 5 policías heridos, durante tiroteo, en Filadelfia, varios policías, resultaron heridos, durante un tiroteo, ayer, en el centro, de la ciudad, de Filadelfia, Estados Unidos, Los oficiales, del departamento, de la policía, de Filadelfia, resultaron, con las heridas, cuando un sujeto, dentro de una vivienda, abrió fuego, y que, los agentes, tuvieron que escapar, del tiroteo, por puertas, y ventanas, los 6 agentes heridos, fueron trasladados, a distintos hospitales, de la ciudad, y ya han recibido, de alta médica, tras casi 5 horas, atrapados, en la vivienda, un equipo, de operaciones, especiales, tipo SWAT, logró, evaluar, o evacuar, a los policías, y a los detenidos, las autoridades, instaron entonces, al sujeto, atrincherado, a que se rindiera, y entregarse, e incluso, hablaron con su abogado, dando garantía, de que no le harían, ningún tipo, de daño, ahí está, otro hecho, más impactante, y de inseguridad, en los Estados Unidos, en el ámbito, nacional, presidente del partido, reformista, llama a tomar las calles, y enterrar, a los corruptos, de siempre, así se expresó, Kike Antun, presidente del partido, reformista social, cristiano, adelante, todos los que entiendan, esta bandera, como símbolo, de corrupción, también entenderán, el motivo, de esta grabación, vivimos en un caos, nuestro país, está peor, que nunca, la corrupción, ha llegado, a límites, insostenibles, nuestro pueblo, está sufriendo, nuestro país, cada día, se parece, más a una dictadura, el pueblo dominicano, ha sufrido, décadas de corrupción, y falsas problemas, nuestras familias, viven con miedo, los delincuentes, se han apoderado, de las calles, cada 10 minutos, se produce un atraco, un asesinato, en nuestra nación, y aquí, nadie dice nada, pero todos sabemos, que el país, está descontrolado, los corruptos, de siempre, nos han hundido, en una grave crisis, han dejado, que millones, de haitianos, ocupen nuestro territorio, ilegalmente, nuestra, ahora más que nunca, es el momento de decir, basta ya, basta de corruptos, basta de incapaces, basta de insensibles, dominicanos, debemos unirnos, en una sola voz, es hora, de tomar las calles, es hora, de enfrentar, a los corruptos, de siempre, esto tiene que acabar, ya, bueno, ahí está, esto es parte, de la campaña, y el movimiento, que encabeza, Kike Antun, muy ácido, Kike Antun, con un estilo, ya ustedes ven, su chaqueta, en leather, no entiendo, los lentes, porque se lo puso, pero intimidante, Kike Antun, ahí vemos, parte, de los pronunciamientos, en ese spot, miren señores, hombre mata, a balazos, a su hijo, a un empleado, de un taller, y se suicida, en Santo Domingo, wow, el agresor, y suicida, fue identificado, como Víctor Mina, Guerrero, de 49 años, quien previo, al hecho, habría sostenido, una discusión, con el técnico, al que le dio, varias puñaladas, posteriormente, se dirigió, al apartamento, donde reside, una de sus hijas, al llegar allí, también le disparó, a uno de sus vástagos, dejándolo, gravemente herido, y se quitó la vida, aplicándose, un tiro, en la cabeza, veamos, esto conmovedor, este hecho, caramba, miren, ya entrando, con las noticias, en el ámbito local, regional, levantan, y trasladan, cuerpo de hombre, ultimado, en Cuavarriva, así que, ahí vemos las imágenes, el momento, en que la tarde de ayer, el cuerpo sin vida, de Horacio García, quien fue ultimado, supuestamente, por su primo, el señor Ramón Abreu, quien confesó, haber cometido el hecho, luego de una intensa, esfuerzos, para bajar el cuerpo, donde se encontraba, finalmente, mírenlo aquí, el momento, en el que, miembros, de la defensa civil, comunitarios, que colaboraron, también, en esta causa, decirlo así, para poder bajar, señores, el cuerpo sin vida, de este hombre, nosotros estuvimos ahí, la tarde de ayer, esto fue, en Cuavarriva, resaltar, la labor, de los miembros, de la defensa civil, aquí en San Francisco, de Macorís, por su trabajo, árduo, para bajar, el cuerpo, de este hombre, así que, ahí vemos las imágenes, momento, en que, el vehículo de Inasif, y los miembros, de la defensa civil, finalmente, traen, el cuerpo, ya en estado, de descomposición, repito, de Horacio, Ventura García, ultimado, por el confeso, autor, Ramón Abreu, su primo, ahí está, esto fue, en Cuavarriva, y a propósito, de esto, le cuestionamos, a algunos, de los habitantes, moradores, en Cuavarriva, su parecer, sobre este hecho, ellos dicen, estar conternados, consternados, e impactados, ante lo ocurrido, en esta comunidad, veamos, ellos, tristes, tristes, porque claro, porque, esta, esto, no se había visto, nunca, aquí, nunca, aquí, nunca, aquí, yo no te voy a decir, hacer algo impactante, para ustedes, decir impactante, claro, claro, pues sí, claro, es que eso, nunca va a haber sucedido, ese caso, nunca, que lo más, sí, claro que sí, que eso fue un caso, que nadie lo estaba esperando, ese caso, muy impactante, muy impactante, ya te sabes, como nos sentimos, aquí en la comunidad, que esto, nunca va a haber sucedido, es cierto que, yo era una familia, no sé si era una familia, porque yo no, no, no vivo en este sitio, no lo conocía, ninguno de los hijos, no yo lo conocía, pero no sé si era una familia, hay usted, una cosa grande, ha sido grande, y por qué, y por qué, porque como quien dice, una cosa así, éramos, ese niño, era de muchachito, aquí, y ya te sabes, cuidado, todos juntos, sí, ahí está, ya ustedes escucharon, los habitantes, en Coahuas Rivas, cómo se sienten ellos, conternados, indignados, ante ese acontecimiento, señores, la muerte de este hombre, ultimado, repito, de un tiro, o a tiros, supuestamente, por su primo, Ramón Abreu, y se dice, de que supuestamente, todo esto fue, por motivos, pasionales, miren, a propósito de esto, vamos a escuchar, al confeso autor, al señor Ramón Abreu, quien dice, que cometió el hecho, en defensa propia, en el momento, en que era trasladado, en el cuartel, le cuestionamos, escuchemos, en defensa propia, en defensa propia, pero según la policía, dicen que tú estabas celoso, que fue por motivos de celos, que acercamiento tenían ustedes, ¿cierto que eran familiares? si, que eran ustedes primos, primos, ¿cómo pasó todo entonces? me querían matar, una discusión, pero supuestamente, ustedes salían primero de pesca, junto a los dos, hubo una discusión, porque quería ir, a quemar a unos creyentes, que tenía para allá, para el campo, ¿qué te expresó él? ¿qué te dijo él? ¿qué te dijo él entonces, Ramón? que íbamos a eso, era, ¿qué iba? íbamos a eso, era, ya, entonces, ¿cómo se produjo todo? tú le diste el disparo, es una discusión que tuvimos, ¿te diste el disparo esta vez? sí, ¿te puede ser puntaje? no, ¿este en qué lugar fue eso entonces? a la lomba, a la lomba, ahí está, ahí está, el confeso autor, Ramón Abreu, confeso autor, de la muerte de Horacio Ventura García, miren señores, el presidente del colegio de abogados, sesional Duarte, exige, el esclarecimiento, de la muerte, del abogado, Cristian González, vamos a escuchar, Rindalmiz Rodríguez, presidente del colegio de abogados, en la sesión al Duarte, adelante. en la noche de ayer, el licenciado Cristian González, le dio un ataque al corazón, y falleció, fruto de un disparo, que se sirvió en la cabeza, la noche del domingo, previo a la huelga, lamentamos ese hecho, y condenamos rotundamente, a los autores de ese hecho, nosotros como colegio de abogados, vamos a hacer hasta lo imposible, para que se esclarezca, ese acontecimiento, y sean juzgados, y asuman su responsabilidad, las personas que cometieron ese hecho, en breves minutos, nosotros vamos a depositar, una denuncia a la fiscalía de Duarte, indicándole, que exigimos, una investigación responsable, porque hasta ahora, no se ha hecho absolutamente nada, por parte de la fiscalía, no señalamos, ni a la policía, ni a otras personas, simplemente, que se investigue, y nosotros, vamos a ser guardianes celosos, con relación a este caso. Las declaraciones, por parte del presidente, del colegio de abogados, en la sesión al Duarte, miren, y era un menor de edad, con arma de fabricación casera, en el sector Las Colinas, vamos a escuchar, ahí vemos las imágenes, del menor de 15 años, de edad, solamente parte del cuerpo, reservamos su identidad física, por motivos legales, el herido, es de 15 años, y fue con una chilena, señores, que nos dice la doctora, la doctora Nadia Ferreira, escuchemos, actualmente, él se encuentra estable, él tuvo una herida, de proyectil, con entrada, en el tórax superior, y que todavía, está la bala alojada, en el cuerpo del niño, pero él está estable, se le puso una zona, de pleurostomía, y con eso, ya se renuele motórax, se han dicho los parientes, de este niño, ¿cómo pasó esto? Ahí hay una historia, muy ambiguas, pero vamos a esperar, a que venga la fiscalía, de menores, y hagan las indagaciones, del lugar, porque hay dos historias, y hasta tres versiones, que no coinciden, una con otra, pero vamos a esperar, que la venga la, ¿cuál es el procedimiento, doctora Nadia, entonces lo adelante, porque tiene la bala, todavía dentro, entonces, ¿qué se procederá? ¿cuál es el otro? Eso se deja, se deja a evolucionar, cuando la bala termine su trayecto, entonces, si es posible, en ese momento, se lleva a cirugía, y se extrae el proyectil. Específicamente, ¿dónde fue el disparo? En el tórax superior, a nivel del hombro derecho. Ahí están las declaraciones, por parte de la doctora Nadia Ferreira, quien ha estado atendiendo, ¿verdad?, a el menor de 15 años. El Ministerio Público, dice, investigan la muerte del abogado, Cristian Guzales, y comerciante en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar entonces, sus declaraciones. Adelante. Recuerden que desde la semana pasada, se presentaron unos eventos, en la provincia, que obviamente han consternado la misma, a los familiares, así como a la comunidad jurídica, puesto de que era una persona, que todos apreciábamos y conocíamos. En ese orden, pues obviamente, inmediatamente ocurre el hecho, con respecto al abogado, Cristian González, se han iniciado las investigaciones, con respecto a la misma, obviamente dándole seguimiento, al Ministerio Público, en conjunto con agentes investigadores, de la Policía Nacional, específicos, en razón de ciertas circunstancias, por tratarse de un proceso huelgario. En ese orden, se han avanzado bastante, con las dirigencias investigativas, sin embargo, es más adelante, luego de que se puedan correlacionar, y verificar las mismas, que podemos referirnos, con respecto a la pertinencia, y la relevancia de las pruebas, que puedan individualizar, a una persona, o a personas, como posible autor, del hecho en cuestión. Al igual, con el caso, del comerciante, que son dos hechos, que, pues, conternan, porque son personas productivas, están bastante avanzadas, las investigaciones, y también, pues, están verificando, y analizando, los elementos de prueba, que se han podido recolectar. Ahí están, las declaraciones, de la fiscal titular de Duarte, Smalley Rodríguez, ya ustedes escucharon, recordarles, que el agua, número uno, en consumo, de todos los norvestanos, es agua, Randy Land, 100% purificada, con sistema, Osmos, es tan dominicana, como tú, llámenos, al teléfono, que aparece en pantalla, para servicio a domicilio, y recuerde, miren esto señores, miren esto eh, tu botellita, en una fundita, por tan solo, cinco pesos, un poco más, de la cantidad de agua, que trae, la botellita de diez pesos, agua Randy Land, la número uno, no hay tiempo para más, gracias, por habernos permitido, llegar hasta sus hogares, bendiciones, feliz resto del día, es todo por el momento, Francis Carolina, regreso con ustedes. Gracias Blady, gracias Blady, bueno en este informe, en el día de ayer, habíamos presentado, la situación de, del cadáver, que se encontró, en esa comunidad, de Cueva, de Cueva Arriba, pero antes, hay, tenemos una llamadita, tenemos una llamada, buenos días, buenos días, buen día, amor, yo quiero informar, que aquí, me está quemando a Mirabal, tenemos cinco días, que nos mandan una gota de agua, ¿qué sector? Hermanas Mirabal, Hermanas Mirabal, bueno, y Napa, tiene que resolver, la situación precaria, que tiene con el tema, de la escasez de agua, muchísimas gracias, mis damas atrás, y llenan, hasta diez camiones, llenan el tanque, y no dan agua, no se entiende, no es posible, no es escasez, si la trajeran, de la luna, o de otro pueblo, o sea, ¿qué está pasando? y Napa, y con el tanque, ya arriba, nada de agua, ya verdad, no están bombeando hacia allá, muy bien, muchísimas gracias Mirabal. Tenemos esa denuncia, porque la verdad, es que ya van varios ciudadanos, que nos están mandando, reportando, la situación del agua, en San Francisco de Macoria, Carolina, ¿qué ibas a decir sobre el tema de Cuava arriba? que yo decía que era lamentable que, cómo es posible que sucedieran hechos de esta naturaleza, en principio pensé que era una especie de sicariato, es decir, el pago de alguien para que lo asesinaran, pero cómo aparece el autor confeso asesino, que tiene toda la característica de un homicidio agravado, porque siendo amigos o familiar, salen con un convidado a una, a pescar, en el fondo tienen unos matices muy íntimos de ambos, porque al parecer es un tanto pasional y otras cosas, aunque él se defiende, pero el alegato que él hace, que es en defensa propia, es imposible que haya defensa personal, cuando el otro no, aún no se demuestra, que haya un arma adicional, para que tuvieran un enfrentamiento, con las mismas proporciones, entonces esconder el cadáver, y durar 10 días, que luego es que parece que ya él no podía guardar eso, porque estaba con la comunidad, la familia, y donde ellos dos salieron juntos, a pescar, a pescar. Bueno, esta mira, otra situación que continúa, aquí en el país cercano, el país hondureño, donde miles y miles de estudiantes, vuelven a las calles, exigiendo la renuncia del presidente, hay que decir, que esta situación de Honduras, ya lleva un tiempo considerable, y recordemos, que el presidente de Honduras, el señor Hernández, se vio involucrado, en recursos, en la aceptación, de recursos ilícitos, para su campaña electoral, pero lo peor de todo esto, es que él admite, que él recibió dinero, vinculado a un desfalco, al sistema de seguridad social, de Honduras, para financiar su campaña, él acepta, que sí, que recibió dinero, de esa línea, o de esa índole, ahora bien, él dice, que no estuvo vinculado, y que no tiene que ver con eso, él recibió, alrededor de 150 mil dólares, yo recibo dinero ilícito, para mi campaña, me vuelvo presidente, pero no tengo que ver con eso, según él, él no está involucrado, hay un tema de privatización, del sistema educativo, de salud, en Honduras, y todo esto ha sido la gota, que ha derramado la copa, en este país hondureño, nosotros esperamos, y entendemos, que los gobiernos, debemos de saber, que los gobiernos, se deben al pueblo, y las medidas, y todas las iniciativas, deben de ser dirigidas a este, cuando el pueblo, no se siente conforme, con el accionar, de sus ejecutivos, o del ejecutivo, en este caso, pues este es el resultado, manifestaciones, de miles y miles, de ciudadanos, en las calles francas, tenemos por otro lado, mira, una cosa Carolina, ya que estamos, en el orden internacional, da pena, que, tenemos, más que, la información, hechos, que han, trascendido, en el ámbito nacional, e internacional, pero, que está pasando, en Estados Unidos, con estos, ataques, con armas, a, a personas, esta vez, a autoridades, a policía, en una orden de, cateo, una orden de, 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 allanamiento, fueron recibidos a tiros, y entre ellos, hay cinco policías heridos, que gracias a Dios, están fuera de peligro, seis, pero, pero, uno tiene una, un paradigma, de que Estados Unidos, tú puede, sentir, al caminar, y donde quiera que estés, que estás en un país, libre, de tránsito, pero, sobre todo, seguro, estos episodios, tan seguidos, que apenas, uno tiene diferencias, de 20, de 13 horas, entre el de Maryland, y de Texas, y el otro, que ahora, tiene días, porque el fin de semana, eh, amanecimos, con aquellos dos casos, donde pierden la vida, 30 personas, y este ahora, con seis, seis heridos, pero siendo policías, por un civil, obviamente, que ya hay, autoridades, de estados, asociados, que están procurando, regular, el porte, tenencia de armas, en los Estados Unidos, aquella, que está resguardada, en la segunda enmienda, constitucional, de que todo ciudadano, norteamericano, pueda, tener un arma, de la calibre, que entienda, para protección propia, y de la nación, hay un, error, en darle, entonces, participación, no regulada, a los civiles, cuando se tiene, unas fuerzas armadas, tan poderosas, y también armadas. Mira, Francis, Estados Unidos, debe de, regular, y revisar, las políticas, lo que tiene que ver, con la reglamentación, de armas, no es posible que, o sea, que estén, a las manos, de todos los ciudadanos, que estén, a las ventas, como si fuera, algún tipo de artículo, que no, o de, en este caso, de armas, que, tiene la posibilidad, o la facilidad, de que, quien la tiene, en las manos, puede acabar, o quitar la vida, de otro ser humano, no es comida, no es combustible, no es un artículo, de juguete, es un arma mortal, y estos episodios, que ya, van alrededor, de 250 muertes, por este tipo, de casos, en Estados Unidos, le debe de llamar, la atención, más que todo, al mismo presidente, que sabemos, cuál es su posición, en relación, al tema, de la tenencia, de armas, por lo menos, hay una esperanza, de que una cantidad, de estados, están impulsando, y tomando iniciativas, para la regularización, de la misma, hay otro tema, que si, ya viniendo acá, al plano nacional, que nos llama la atención, y me da hasta un poco, de risa, al iniciar el mismo, porque es que, el señor, Quique Antun, se ha dado, él tiene, o sea, su imagen, para esta campaña, que él ha iniciado, es un tanto, diferente, parece, tenía un par de meses, con la cirugía, y la cosa, mira, quitándose sangre nueva, parece sangre nueva, parece un superhéroe, vemos el fondo, detrás, está enterrando, su vida política, porque, la imagen, sobria, de él, y de su discurso político, estaba muy bien complementado, por la tradición, pero ya, él ahora, quiere salir, como algo nuevo, para mí, es un, un buen personaje, para una película, de, de acción, mira, su traje, él está enviando un mensaje, porque detrás de eso, no está solo el chiste, y el tema, se está desconciando de la política, y el tema, o sea, no es solo, el tema de la imagen, propiamente, hay un mensaje detrás de esto, y entiendo que él quiere vender, algo, como lo podemos ver, totalmente diferente, a la, a la manera tradicional, de hacer política, y hacer llegar los mensajes, a los ciudadanos dominicanos, quizás, que quiere decir, que nosotros necesitamos, un salvador, necesitamos un héroe, en República Dominicana, necesitamos salir, de ese sistema tradicional, es posible que eso sea, lo que él entiende, que está vendiendo. si estará impactando, en algún sector, de la población joven, porque de hecho, es un individuo, no conocido por ninguno, este que estamos viendo aquí, este no es el Quique, que conocemos tradicionalmente, porque se hizo, arreglos físicos, en las redes, él es muy famoso, entonces, allá ellos, pero, en la vida política, aunque la tradición, refiere mucho, el carácter, y la actitud, veo algo, él está, escondido, él está, escondido, oiganme, para mí, está escondido, tras los espejuelos, negros, se siente cómodo, habla como si no lo conocieran, como si se estuviera, apareciendo, de momento, pero el hombre que no, mira los ojos, y no se descubre el rostro, no es confiable. Me gustaría saber, y voy a indagar sobre el tema, cuál es la posición, del partido reformista, en relación a este, ¿de cuál de ellos? Porque hay tres partidos reformistas. ¿Tenemos? Ok. Hay varios partidos reformistas, mira. Francis, quiero si, un momentito, Carolina, el tema del, hay algo, del padre, ¿de qué padre? Tenemos esta llamadita, del padre que le quita la vida, a uno de sus hijos, y el otro está gravemente herido, y a un compañero de trabajo. Buenos días. Sí, buenos días, Francis. Buenos días. Y el equipo. Buen día. Porque así como Quique, hay dos personas más, que tienen este país, así mismo, como usted acabó de decir, con ese equipo, ese estilo de personas, que creen como que el mundo, estamos durmiendo un sueño, algo más, que da pena, que la democracia la ha sepultado, y estamos hundidos por ese tipo de personas, son tan bárbaros, tan bárbaros, que ellos, algo de ellos, Quique y el otro, que elige, pide a la, 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 la restitución del presidente, nuevamente, otra vez, primero, del mismo partido, que tengan un buen día. Buenos días. Buen día. No, no pude captar bien a quien se refería. Mira, no sabemos cuál es el móvil, cuál es el móvil del padre, que mata a balazos, a su hijo, a un empleado de un taller, y se suicida en Santo Domingo. O sea, el señor identificado como Víctor Guerrero, de 49 años, quien había sostenido una discusión, previamente, con el técnico, al que le dio varias puñaladas. O sea, entonces, luego se traslada al apartamento de su hija, también le da un disparo, la deja gravemente herido, y él se suicida. O sea, qué movió, cuál es el móvil de este señor, no tenemos el por qué lo hizo, siquiera los familiares tampoco saben. O sea, qué está pasando con la mente humana. Usted dañar a su hijo, a su hija, matar a otra persona, suicidarse usted. Dios mío, vamos a buscar ayuda, cuando entendamos que la necesitemos. Para no llegar a estas consecuencias. Eso debe condenarse. Miren, ya el colofón, vamos a cerrar el bloque de noticias ahora, porque ya tenemos los invitados aquí, en el set, en el café caliente, tendremos a miembros del Centro de Educación Médica Continua. Es interesante, porque siempre encontramos médicos de salud, pero es médico, Centro de Educación Médica Continuada. Caseduc, es decir, Caseduc, nos vienen a hablar un grupo de jóvenes, entre ellos Leslie Vargas, Cristal Núñez, vicepresidente, y Garibel Rodríguez. Con ellos estaremos hablando sobre este proyecto de salud y sobre todo de educación en San Francisco de Macorís. Saludar, entonces, a toda la población que nos está viendo y que está haciendo contacto con nosotros, tanto a través del WhatsApp que está como del teléfono y recordarles lo que papá quiere. En el comercial tenemos en la entrevista con la doctora, como bien decía Francis, Leslie Vargas, Cristal Núñez, Carimar Rodríguez, que estaremos en una interesante entrevista en el café caliente. Usted no se despegue de su pantalla, continuamos con su espacio de mañana. De mañana De mañana Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya ustedes han visto una entrevista con un grupo de médicos jóvenes con una nueva propuesta de formación a médicos y estudiantes y a público en general. Casmer. Cas... Cas... Casmer. Ok, Casmer. Me lo voy a ir aprendiendo como el nombre del doctor. Señores, estamos en estos momentos recibiendo las imágenes y información directo desde INAPA en razón de que este programa ha servido de plataforma para que la gente ya traiga sus quejas. Yo creo que es tiempo y está correcto por la comunidad de las Guasumas. Así debe sumarse el 27 de febrero. La Libertad. La Libertad. El mismo sector de Hermanas Mirabal que llamó también. Claro. También el ensanche Duarte. También la salida de Santo Domingo Brugal-Campo Fernández que aunque cruza por ahí estamos teniendo problemas de agua. Buenos días, Vladimir. 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 Los encontramos en estos momentos en la oficina de INAPA aquí en San Francisco de Macorís y tal como pueden observar detrás de mí se encuentra una comisión de la comunidad de las Guasumas donde en esta mañana ellos han venido a exigir ante esta institución bueno mejoría en el suministro del líquido preciado. Buenos días, Luis Geraldino. Estamos en vivo en estos momentos para de mañana. Buenos días, Vladimir. Buenos días, San Francisco. Tú eres testigo, Vladimir. San Francisco es testigo de que la comunidad de la Guasumas ha estado permanentemente visitando la instalación de INAPA para buscarle solución a los problemas que nosotros tenemos. en el día de hoy las autoridades de este departamento de INAPA sabían que nosotros veníamos a visitarlos y vaya sorpresa hablar y nos encontramos de que ninguno está aquí en este día. Es decir, que no tienen la capacidad ni la gerencia necesaria para buscarle solución a los problemas del pueblo. Nosotros tenemos más de 10 años en nuestra comunidad con un problema de avería permanente que la tubería mayor del agua está llena de hoyos donde la poca agua que entra se desperdicia toda. Entonces, no es posible que las autoridades que estén competentes que el pueblo pague los impuestos necesarios para que estos problemas fundamentales de los ciudadanos sean resueltos y que hoy les den la espalda a las comunidades. Nosotros estamos aquí presentes dándole un plazo de 15 días a César, a Carlos y a la institución de INAPA para que busquen la solución real de la comunidad de la Guasuma porque ya no es por lluvia es por inegligencia de ellos que no llega el agua a nuestra comunidad. ¿Qué tiempo lleva ya la comunidad de la Guasuma sin el líquido preciado? Nosotros tenemos más de 6 meses en diferentes zonas el agua llega a un chorrito a veces y pocas personas la pueden aprovechar porque es de madrugada pero esto es una avería permanente de muchos años y que ellos tienen la solución en sus manos porque solamente es la capacidad de tener la gerencia y de ir solucionar esos pequeños problemas que tiene la Guaduta y por eso no han llegado el agua a nuestra comunidad. Por además de eso nosotros necesitamos un barbulero que sea honesto y serio que controle ese sistema de agua porque hay gente interesada en otras comunidades que tienen empresas de agua que cuando llega un poquito de agua el agua se declina toda para esa zona pero además de eso nosotros necesitamos que se revisen toda la piscina de esa zona para que esa piscina no tengan la capacidad de quitarnos la poca agua que está llegando a nuestra comunidad. ¿Es la primera vez que ustedes llegan aquí hasta su oficina o ya lo han hecho en otras ocasiones? Yo diría que esta sería la última vez porque prácticamente estamos aquí semanal dándole seguimiento al problema sin embargo entregamos un documento en una ocasión pidiendo la INAPA para que nos conecten del agua de la Duarte de la tubería de la Duarte y ellos lo han hecho imposible una tubería de 28 pulgadas que cruza por nuestra comunidad que abastece el pueblo de agua y que nosotros no tenemos agua entonces eso es injusto que por nuestra comunidad pase el agua que la San Francisco de Macorís se abastece y que nosotros no tengamos agua. ¿Hasta dónde se encamina entonces esta lucha luego del plazo que le han otorgado las autoridades? Esta lucha se encamina hacia la calle hacia los medios de comunicación hacia las autoridades y si es posible vamos a INAPA Santo Domingo porque la solución tiene que llegar no ha llegado porque aquí no hay gerencia si hubiera gerencia ya ese problema estuviera resuelto. Bueno, Francis ya escucharon a Luis Geraldino vocero de esta comisión de la comunidad de las Coasuma quienes han llegado la mañana de hoy hasta esta oficina algo que preguntar Francis Sí, Blavi queremos saber si la el representante de la oficina técnica de INAPA se ha presentado o lo va a recibir en esta mañana porque creo que debemos de tener una respuesta que arreglen la avería queremos solución que arreglen la avería bueno, justamente como decía Luis Geraldino ellos llegaron aquí y decía él que no las autoridades no se encuentran que no se encuentran las autoridades bueno, acabamos de ver en estos momentos sí que acaba de hacer su entrada su llegada el director de esta institución Juan Carlos la Antigua en estos precisos momentos justamente acaba de llegar a esta institución Juan Carlos la Antigua y vamos a escuchar entonces vamos a tratar ¿verdad? vamos a esperar que él se se desmonte del vehículo toma un poco de aire claro está y para luego nosotros cuestionarle y plantearle la situación lo que nos han expresado los moradores de la comunidad de las Cuásumas y tal y como decía Luis Geraldino no es la primera vez que ellos acuden a esta oficina en reiteradas ocasiones e incluso han depositado documentos y hasta el momento no han sido solucionadas sus demandas ¿qué piensan ellos respecto a la venta de agua siendo el agua que debe de llegar a través de la distribución de INAPA? Bueno nos cuestionan desde el estudio Francis dice que el parecer de ustedes sobre la venta del agua a través de camiones siendo la institución destinada ¿verdad? para llevar este líquido hacia las casas ¿qué le parece a ustedes? Bueno eso es algo lamentable que se esté dando que le den prioridad a los comercios que se benefician de 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 derecho fundamental que tienen los ciudadanos que es el agua potable y que no le busquen solución real a esta situación y castigamos nosotros esa situación donde le dan prioridad mejor a las empresas y a otros sectores para que se beneficien y no a las comunidades Bueno ahí está ahí está vamos a ver señores porque como les decía si te escucho Carolina te escucho una segundita a los comunitarios de las guásumas nosotros hemos estado incentivando y Francis ya se ha llamado a las demás comunidades que se unan a ellos ¿cuáles serían las medidas que tomarían de no ser dadas las respuestas de INAPA para resolver la situación del agua? ¿qué harán la comunidad de las guásumas? Luis bueno vamos a ver una reiteración sería prácticamente ¿verdad? nos preguntan en el estudio que qué harían ustedes de las autoridades no acatar este llamado ¿cuáles medidas ya en lo adelante tomarían? la única medida que nos han dejado es coger la calle porque no hay otra porque estamos ya agotados de visitar INAPA y nunca había una solución concreta en este problema yo creo que nosotros en una ocasión tuvimos que buscar tubos de vehículos de goma para nosotros corregir algunas averías pequeñas que hay en la tubería sin embargo INAPA se ha hecho omiso a esta situación que nosotros tenemos y no ha sido capaz de enviar agua a la comunidad a través de los camiones que tienen no sabemos qué es lo que está pasando o si es que nosotros estamos cansados demasiado pero esto es una institución del Estado que tiene que darle los servicios que requieren los ciudadanos bueno ahí está vamos a tratar en estos momentos porque verdad acaba de llegar pero todavía no hemos podido tener contacto con él para conversar entonces la percepción la respuesta por parte de Juan Carlos la antigua director de INAPA aquí en San Francisco de Macorís para que nos dé su parecer sobre este piquete que en la mañana de hoy están realizando los moradores en la comunidad de las Coasumas repetimos estamos en vivo en estos momentos para de mañana vamos a ver qué nos dice entonces el director de INAPA Juan Carlos la antigua en estos momentos sobre la situación lo que está ocurriendo en esa comunidad y la respuesta verdad Juan Carlos bienvenido estamos en vivo ingeniero en estos momentos para de mañana canal 10 de Telenor en el día de hoy se ha presentado a esta oficina una comisión de la comunidad de INAPA vemos también moradores de la comunidad de La Peña donde están exigiendo solución al problema del agua potable bueno actualmente la solución al problema del agua potable de esas comunidades es que llueva lamentablemente el caudal de los ríos que da agua a los acueductos está disminuido prácticamente en su máxima expresión actualmente nosotros no tenemos una solución por acueductos hasta tanto no llueva y los ríos puedan tomar su curso normal lo que hemos estado es supliendo agua con camiones a los sectores afectados pero lamentablemente si no tenemos agua en los ríos no puede haber agua en los acueductos esta es una situación que se ha informado ya en diversas ocasiones hay que entender que tenemos casi un año de sequía desde noviembre del otro año en esta zona no llueve lamentablemente esos ríos todo el mundo que pasa por ellos se da cuenta de la situación que hay es una situación totalmente yo diría anormal porque nunca tenemos unos periodos de sequía tan prolongados como los de ahora pero en esta situación por acueductos no tenemos una solución hasta el momento ellos dicen ingeniero que reiteradas ocasiones han pasado por esta oficina y que incluso han depositado documentos hasta el momento ustedes no han dado respuesta bueno estamos dando respuesta porque si no llueve desde noviembre entonces nosotros no podemos hacer que llueva es un asunto de la naturaleza si no llueve no hay agua en los ríos si no hay agua en los ríos no hay agua en los acueductos entonces lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es mandar agua en camiones como lo estamos haciendo es la misma situación también con moradores de la peña que no han planteado la misma situación es que tenemos dos acueductos en la zona norte el acueducto de brazo grande que da agua a la peña y el acueducto de cuava que da agua a las otras comunidades como la cuasuma de manera entonces cuál es la respuesta definitiva ante estas personas que han llegado de aquí y cómo se podría en lo adelante tratar de mejorar esta situación bueno actualmente lo que estamos es sirviendo agua en camiones que es la única alternativa que tenemos llevar agua en camiones a la comunidad porque por acueductos eso es prácticamente imposible bueno ahí está en las declaraciones la respuesta por parte de juan carlos la antigua ingeniero director de inapa aquí en san francisco de macorís atribuye la escasez de agua potable en estos sectores a escasez verdad a la falta de agua en los ríos el caudal ha descendido según él y hasta tanto entonces no hay solución y seguirán contrarrestando esta situación con la llegada de camiones de agua ya usted escuchó Luis el parecer del ingeniero Juan Carlos la antigua dice que lamentablemente la sequía el poco caudal de los ríos ha provocado esto cuando no hay gerencia ni capacidad para resolver los problemas del pueblo sucede esto nosotros no estamos acostumbrados a hablar mentira y le vamos a enseñar a través de este video la negligencia de inapa mira la poca agua que llega a nuestra comunidad mira como se desparrama en la tubería hay pueblo que la mire en vivo el pueblo que la vea y que se dé cuenta que no estamos hablándole mentira ni exigiéndoles a inapa que haga un milagro para que llueva sino que solucione la avería que tiene la tubería del agueducto para que la poca agua que entra no se nos vaya no se escape entonces yo te voy a enviar los videos de manera para que lo pongan en el programa que la población vea que una vez más no tienen capacidad para resolver los problemas del pueblo aún nosotros mostrándoles la avería que tiene la tubería del agua mayor en la comunidad bueno señores ahí está posiciones encontradas ya ustedes escucharon el parecer del ingeniero Juan Carlos la antigua y vemos la respuesta por parte de los moradores en la comunidad las cuasumas aquí en San Francisco de Macorís en vivo total cobertura para de mañana desde la oficina de inapa en San Francisco de Macorís en cálmara a Neudi y para de mañana Vladimir Paula regreso con ustedes Vladimir Paula desde el centro de técnico de inapa aquí en San Francisco de Macorís y esta visita que le hicieran los moradores de la Guasuma y ya vimos como Juan Carlos no despide con que no puede hacer llover que no puede pero Juan Carlos debe saber que tenemos agua y que el bombeo y la forma de distribución son responsabilidad de él y de su equipo mira Francis yo creo que el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados debe de ser intervenido no solo porque en caso de Juan Carlos sea un mal gerente no haga las diligencias necesarias es que el Instituto a nivel general como institución del Estado debe de ser intervenida de alguna manera no solo es en San Francisco de Macorís no solo es en Luaguayo es en República Dominicana que nosotros vemos en los noticiarios vemos en las informaciones día a día que diferentes comunidades de República Dominicana sufren y padecen de la escasez de este líquido vital o sea es un tema de salud como le decía Francis es un tema de supervivencia sin el agua no se puede vivir o sea entonces cuando tú tienes algo tan fundamental tan fundamental que es es imposible la permanencia de un ser humano sin agua y que usted tenga que estar pasando estas precariedades por un mal manejo por escasez de recursos por escasez de técnico por una mala gerencia y Napa debe de ser intervenido en República Dominicana el gobierno si se quiere debe de tomar esta institución y ponerla a valer darle la valoración que merece la misma la han olvidado la han dejado así al olvido bueno Carolina bueno saber que mañana es 16 de agosto 16 de agosto conmemora la República Dominicana la gesta heroica de la restauración saber que Gregorio Luperón Santiago Rodríguez Pedro Francisco Bonó Benigno Filomeno Rojas Ulises Francisco Céspallat Eugenio Perdomo José Contrera Marcos Evangelista Adón Lucas Evangelista de Peña Máximo Grullón Olegario Tenare José Antonio Salcedo Pedro Antonio Pimentel José María Cabral José Cabrera Benito Monción Gaspar Polanco Cayetano Germosén y Manuel María Castillo nuestro de aquí de San Francisco bisabuelo del doctor Marino Vinicio Castillo es decir que los próceres de la restauración del 1863 son recordados por la República y yo me pregunto ¿cuántas cosas debemos de restaurar como país como pueblo como ciudadano como hijo como padre como hermano en tantas cosas debemos de hacer verdaderamente mejor país estableciendo la memoria histórica del pueblo dominicano mañana también se estará dando estarán rindiendo memoria a los distintos bufetes tanto de de regidores como en cámaras de diputados y se va a elegir además bueno el nuevo presidente que cursará de aquí al año siguiente obviamente que las salas capitulares solamente tendrán un ejercicio diría yo de ocho o nueve diez meses porque terminan en abril del año que viene la pregunta obligatoria sería ¿y se cumplirá el acuerdo? esto definirá muchas cosas dentro del partido de la liberación dominicana y qué mejor manera de honrar a estos héroes la gobernación nos ha hecho la invitación como el ayuntamiento para asistir a los actos que mañana en razón del conmemorarse el ciento cincuenta y seis aniversario de nuestra gesta restauradora después de saludar le invitamos que ese fervor patriótico nos acompañe en los actos de ocasión del ciento cincuenta y seis aniversario de nuestra restauración efectuándose efectuándose este viernes dieciséis iniciando a las ocho de la mañana en el en el en elixamiento de la bandera frente al palacio municipal de igual manera el ayuntamiento de San Francisco de Macorís nos hace la invitación y también para participar de lo que será la sesión especial o solemne donde el alcalde como el presidente de la sala darán cuenta de este año de gestión que inició el pasado dieciséis de agosto del año dos mil dieciocho Carolina Mira Francis amigos televidentes nosotros tenemos a propósito de sala capitular y demás nosotros tenemos una situación de denuncia muy seria muy grave de de el señor Dionisio Ramón Trinidad quien establece que ha sido pues él pone la denuncia de que él es el gestor de proyectos que el gestor de proyectos él es gestor de proyectos de una estación de combustible y se querella contra un regidor en San Francisco de Macorís por supuesta estafa escuche esto se presentó el señor Dionisio Ramón Trinidad ante la fiscalía del distrito judicial Duarte él es gestor de proyectos de estaciones de combustible como decía quien denunció ser víctima de supuesta estafa de un regidor del ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís no tenemos declaraciones del señor vamos a escucharlo se ha dado una situación en el cabino del ayuntamiento de aquí de San Francisco de Macorís donde yo le entregué un millón de pesos a un regidor para la aprobación de un proyecto de expendio de combustible y el plan regulador me canceló el proyecto aun los regidores no resolviéndome la situación de la resolución la no gestión de uso de suelo y también el cuerpo de bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorís realmente yo traté el servicio completo como le dicen y esta es la hora que ni ha aparecido el dinero ni ha aparecido la aprobación del proyecto de gasolina pero a quien le entregó ese millón de pesos yo le entregue ese millón de pesos al señor Miguelín que es regidor actual del ayuntamiento de aquí de San Francisco que le manifestó él para la entrega de ese dinero me manifestó que él era la persona que se encargaba de entregarme la resolución la no gestión de uso de suelo para yo continuar con la demás permisología esto es muy grave es muy grave el señor Dionisio Ramón Trinidad Francis gestor de proyectos cita nombres mira mira los consejos de regidores no son quienes dan permiso para operar planta de gas es lo primero y es muy serio lo que ha dicho porque me sorprende veo que parece ser que el tema es en el proyecto Aguayo donde está la jurisdicción donde él va o pretende y sé que debe de venir todo tipo de permiso o solicitud de uso de suelo al municipio porque allí es un distrito municipal el municipio cabecero es el que se entiende con revisar las propuestas que llegan porque allí no hay planeamiento urbano y solamente los consejos de regidores son los que están capacitados para dar los permisos de suelo pero él no se está dando cuenta el mismo señor que él está cometiendo un un delito tú escuchaste una frase que él dice él dice yo di un millón de pesos por los servicios completos contratados o sea él entiende que él solicitó un servicio y que pagó por ese servicio para la aprobación de una planta de combustible o sea escuchar esos planteamientos de manera tan natural y imagina que él tendrá que demostrar todo eso porque además ha hecho mención de un regidor quien conocemos y que sabemos que es una persona muy presta y que no no entiendo qué está pasando con este señor y si es verdad que que se ha dado esto ahora él él es un corruptor él es un corruptor él tiene también que ver con cualquier tipo de acción porque si usted tiene la astucia de denunciar ahí hay un delito doble ahora bien él debe de presentar las pruebas como bien dice y Miguelín Miguelín como se le conoce debe de dar su opinión dar la cara en relación a esta acusación tan grave que se le está haciendo este señor ya interpuso y fue a la fiscalía a denunciar esa situación hablar de que se le dio a un regidor sea Miguelín sea Pedro sea Juan un millón de pesos para la aprobación de un proyecto esto es ilegal es soborno es corrupción es usted recibir prebendas para beneficiar a una persona ese no es el papel de un regidor sea quien sea sea es cierto o esto o no no es posible que nosotros estemos viendo ya nosotros estamos cansados que desde arriba desde allá veamos tantos escándalos de corrupción y acá en San Francisco de Macorís en una sala capitular se estén escenificando escándalos como este bueno vamos a darle seguimiento a esto y esperamos que se esclarezca y que no pase a mayores es todo por hoy Francis Rodríguez hemos cumplido con el espacio de mañana de las horas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana muy bien muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros su espacio de mañana se despide pasen buenos días de mañana no se pierda